¿Cuál es la opinión respecto a la posibilidad de que haya justicia en propia mano y también de que haya el famoso fenómeno de las autodefensas? Y en ambos vemos que los índices suben, lamentablemente suben, porque es un reflejo directo de la frustración que se siente de que la autoridad que no ha invertido en investigación, en prevención y últimamente en resultados, propicia justamente que los ciudadanos opten por salidas fácticamente atractivas, pero estructuralmente muy peligrosas, como es el hecho justamente de permitir o inclusive enaltecer quienes llevan a cabo estos actos como sucedió en la Marquesa hace algunas semanas. Y como dices tú, sucedió... En el Estado de México es común, en la zona conurbada, que este tipo de cuestiones se presenten, porque los asaltos en transporte urbano, en transporte público, se multiplican diariamente. Entonces, ya parece que el nivel de hartazgo es tal, que no es extraño que esto lo vamos a seguir viendo ante la complacencia o complicidad, según sea el caso de las autoridades, y que veamos en algunos otros supuestos donde hay estas grandes turbas, ¿no?, en que en Oaxaca, por ejemplo, ayer antier hubo estos eventos en los cuales, igualmente, ante la omisión de la autoridad, pues la justicia se ejerce en la forma más rudimentaria posible. Y en este caso de Oaxaca, al que te refieres, ¿fue un inocente, finalmente, al que la gente asesinó? Pues sí, lo que pasa es que justamente como el nivel de frustración es tan grande y la sed de venganza llega a cierto límite, falta con que alguien aviente un cerillo, ¿no?, y en este caso es una acusación al aire, decir, yo lo vi que era él, y con eso basta para que la turba no entienda ningún tipo de razón. Esas son las señales, insisto, nuestro propósito aquí, y lo sabes bien, Pepe, no es dramatizar. Lo que queremos es que dimensionemos cómo está el problema en la realidad para que tomemos acciones que realmente respondan a revertir esta tendencia que lamentablemente tenemos. Las autoridades les cuesta mucho trabajo reconocer que efectivamente el tamaño es de tanto, porque eso implica reconocer que ellos se han equivocado durante el periodo de su mandato. Lo que queremos es, señores, la situación sí está tan grave, nos contestan, no, es una cuestión de percepción, es una cuestión de que la gente piensa que es inseguridad. Sí, pero percepción es realidad. Totalmente, pero además es realidad, y las cifras, los datos duros, porque eso hacemos en estas encuestas, comparamos con datos duros, datos como, por ejemplo, todas las encuestas que levanta Inegi, y los datos duros avalan perfectamente que la percepción es tan real como los levantamientos que hace Inegi, que es una institución, afortunadamente, que no tiene un sesgo político y que presenta la información cruda como debe ser. Entonces, por todos los lados está el señalamiento contundente de que la situación amerita una toma de razón, que amerita un diagnóstico profundo, y que amerita tomar decisiones que nos lleven en el mediano plazo a corregir la situación y en el largo plazo a realmente tener un sistema que funcione. Hoy en día nuestro sistema no funciona y no vemos, digamos, una luz al final de este túnel que claramente indique algo diferente, simplemente porque las autoridades no quieren hacerlo. Mira, parece que su foco ahorita, por ejemplo, cuando hablamos de estos temas, no, ahorita, el foco es en las elecciones del Estado de México. Ahorita no me molentes con otras cosas. Ese es ahorita mi foco principal. Oye, ¿qué pasa con el Fiscal General de la República y el Fiscal Anticorrupción? El diseño institucional es bueno, pero quieren colocar a personas a modo. Son decisiones que te muestran el cortoplacismo y la falta de congruencia con vigilar los mejores intereses de la ciudadanía, que son que las dos principales preocupaciones que te marcan todas las encuestas es inseguridad e impunidad. Eso es lo que la ciudadanía quiere que las autoridades se generen. La razón fundamental por la cual existe el Estado en México y en cualquier otro país es dar seguridad a sus ciudadanos. Todo lo demás es accesorio y está fallando el Estado mexicano en su principal obligación. Pues te agradezco, Juan Francisco Torres Landa, el haber comentado todo esto. Ya no le entramos al tema de la marihuana porque el Senado acaba de patear para la semana que viene un dictamen donde se discutiría y en su caso aprobaría esta ley para legalizar el consumo de marihuana con fines medicinales, curativos. Pero si quieres lo vemos en la próxima ocasión porque el tiempo abruma. Sí, es importante porque nos querían dar un albazo ahí. Creo que ya se corrigió, pero es otro de los temas en los cuales… ¿Qué es lo que querían hacer? Nada más rápido. Pues mira, lo que querían incluir era un artículo 193 en el Código Penal mediante el cual se iba a criminalizar ahí sí en forma directa y en forma rapaz todos los temas de marihuana. Entonces con esto iban a lograr dos cosas. Iban a ir en contra de un fenómeno de regulación y abandonar la prohibición que tanto daño ha hecho. Fenómeno, por ejemplo, que ya tiene vigencia perfectamente en California. Pero además iban a dar al traste con todos los amparos que están ahorita en curso siguiendo la tendencia de lo que marcó la Corte el año pasado. Entonces de golpe iban a provocar el sobreseguimiento de todos estos amparos que, insisto, eran el impulso natural para generar las causas de por qué la prohibición es anticonstitucional. A la hora que modificaban ese artículo dejarían sin materia más de 300 procedimientos que están ahí en espera de justicia. ¡Gracias!